¡Muy buenos días! Seguimos nuestro recorrido por la fauna de la División Pacífico del Sur. ¿Saben? Hoy hablaremos de otro animal muy especial y maravilloso que Dios creó y que se encuentra en esta zona. Vamos a hablar del gualabí. ¿Qué es el gualabí? Patas traseras útiles para saltar grandes distancias y dar patadas fuertes en caso de una pelea. Su cola larga le produce estabilidad o equilibrio en el momento del movimiento. Su pelaje es de color marrón pardusco, marrón claro y hasta rojizo. Eso de acuerdo con el tipo de especie. Vive especialmente al sureste de Australia y en las islas de Tasmania y Nueva Guinea. Habitan los terrenos abiertos, escabrosos y dotados de arbustos y matorrales. Los gualabís no son generalmente agresivos, pero si se sienten amenazados pueden patear fuertemente con sus patas traseras. Son también tranquilos, pero cautelosos. Durante el día, por lo general, descansan cerca de una fuente de agua o cuando está el sol en su pleno apogeo. Luego, en la noche, salen a buscar comida. Su alimentación es herbívora. Dentro de su dieta están los pastos, las hierbas, las hojas, las raíces, los pequeños árboles o arbustos y los vegetales. Se reproducen de forma similar a la del canguro. Cuando sus crías nacen, son tan pequeños y tan indefensos que se arrastran hacia la bolsa de la madre para continuar ahí su desarrollo durante un par de meses. Sin embargo, la cría puede volver a la bolsa cuando se siente asustado o amenazado. Esta especie tiene diferentes depredadores que se alimentan de él. ¡Oh no! Como los zorros, los perros salvajes y los gatos. Corren peligro en las zonas urbanas ya que pueden ser atropellados en las carreteras y por ser perseguidos ya que se considera una plaga en los cultivos. Su población es estable hoy en día, por lo que no está considerado como especie en peligro de extinción. ¡Qué hermosos los gualavís, ¿verdad? Sí, pudimos aprender que estos animales son similares al canguro, solo que son más pequeños. Hermosa creación de Dios que ha dejado en nuestras manos para que la cuidemos y la protejamos. Dios nos bendiga. ¡Gracias!